En este mundo Si han olvidado de que esa paz solo tú le puedes dar Esa paz que el hombre busca aquí En los placeres y deleites de este mundo Esa paz que el hombre busca aquí En los placeres y deleites de este mundo Deja al mundo, amigo Acepta a Cristo Jesús Y Él te dará la paz Deja al mundo, amigo Acepta a Cristo Jesús Y Él te dará la paz Amigo Hoy te invito Acepta a Cristo el Salvador Solo Él Murió por ti y por mí Y hoy te puede dar La salvación Esa paz que el hombre busca aquí En los placeres y deleites de este mundo Esa paz que el hombre busca aquí En los deleites y placeres de este mundo Deja al mundo, amigo Deja al mundo, amigo Acepta a Cristo Jesús Acepta a Cristo Jesús Quítense de vosotros Quítense de vosotros toda amargura Enojo, ira, gritería Y maledicencia Y sobre todo malicia Anteced benignos unos con otros Misericordiosos Perdonaos unos con otros Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Efesios cuatro Treinta y uno y treinta y dos Noventa y tres punto siete FM La radio con bendición Para los dos Lare dos Escúchalos online www.radioestereounción.com 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 www.facebook.com Para radios terounción noventa y tres punto siete La radio te informa la hora dos Cuarenta y dos minutos Temperatura 27 grados